¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso promo hicieron a Videño Santa! ¡Lo va a apreciar mucho! Fue con mucho cariño para todo el público que nos ha apoyado durante todo el año entero. De verdad que los queremos muchísimo y gracias por siempre sintonizarnos. Totalmente una gran labor, una labor titánica por parte de todo el mundo, ¿no? Así es, aquí grabando esos promos. Pero así como nos ven tan felices, estábamos ese día haciendo este promo, agradeciéndole a Dios a la vida, a Leraldo Televisión, a ustedes que nos ven en casita, la oportunidad de estar aquí realizando también nuestros sueños, de compartir la profesión que tanto amamos y que ustedes nos reciban en casita. Claro, esto es un pequeño regalito por parte de la familia del Leraldo de México para todos ustedes en estas fechas tan importantes. Y pues yo la verdad ya quisiera que empiecen las posadas para partir las piñatas. ¡Por favor! ¡Pero en casa y solo! ¡Yo te la llevo! ¡Yo te la llevo con sus dulces y todos! ¿Podemos hacer una posada? ¿Una posada? No te llega la multa, ¿eh? Oye, mil pesos y haces posada. Afortunadamente sí. Sí, qué bueno. Mira, yo lo voy a dejar preparado, le voy a poner su venda, le dejo el palo, la piñata, le doy la vuelta y me voy. Ahora que para posada, para posada, esta... ¡No puedo creer! Oigan, en verdad, un agradecimiento grande a todas las personas que tuvieron aquí, a todo el staff técnico, a todas las personas de maquillaje, la gente de vestuario, la gente de producción, en cabina, todos, absolutamente todos tienen una labor sumamente importante para que todo el mensaje que aquí queremos comunicar para todos ustedes llegue directamente a cada una de sus casas. Así que un aplauso grande a ustedes, a todas las personas que tienen que seguir con todo esto. Gracias. Gracias, obviamente, a nuestro gran capitán, al señor Ángel Mieres, obviamente también a Franco, a Miguel Serrano, absolutamente a todos los directivos y a todas las personas que hacen posible que esta señal siga llegando y seguimos haciendo que la H suene. La H del Heraldo de México. ¡Muchachos! ¡Vamos a los espectáculos, ¿les parece? ¡Ok! ¡Directamente, momento de espectáculos!